bien, en la teórica 8 giraba alrededor de modulación entonces a lo mejor ustedes le prestaron atención más al tema que yo estaba hablando de modulación esta es la teórica 8 y empezábamos retomando la amplitud modulada que habíamos visto cómo podíamos tener en el extremo de un sistema por eso dice es cómo se fuerza un sistema si a un sistema se lo fuerza en el origen con un coseno dijimos que no podíamos transmitir información y entonces para transmitir información hay que transmitir con señales que estén localizadas en el tiempo y que puedan simular por ejemplo un alfabeto morse o un código binario y entonces tiene que haber unos y ceros o puntos y rayas y cosas que vayan variando en el tiempo entonces partamos que por ejemplo en la antena emisora o en el extremo del sistema en la fuerza impulsora está simbolizado por este exide 0t exide xt sería la onda que se propaga sería la perturbación que se propaga esa onda satisface la ecuación de ondas bien pero yo quiero ahora relacionar cómo se va a propagar en el sistema con qué pongo en el comienzo del sistema y entonces nos centramos acá y acá sale el tema de Fourier y prestemos atención pero repasémoslo entonces por ejemplo entonces todos están convencidos de lo que quiero decir con exide 0t para que yo me quede seguro de que alguien lo dice si profesor bueno genial es la señal en el extremo esta señal era muy fácil si eran senos y cosenos entonces yo les decía sin ninguna demostración que en la vida real la amplitud de modulación no es como la suma de dos cosenos que habíamos hecho para llegar a la formulita trigonométrica de un producto de cosenos sino que es algo más complejo no es solo un producto de cosenos sino que es una función que depende del tiempo por un coseno la frecuencia promedio o sea tiene un gran parecido en el sentido de que hay un término que va a la frecuencia promedio pero el otro término que iba a la frecuencia semidiferencia ya no es un coseno deja de ser un coseno y ahora es otra función es una función que está localizada en el tiempo y que en general se va a escribir como suma de muchos cosenos y estos esto es lo que está indicado acá en realidad esta suma es una suma sobre que está hecha sobre un índice discreto pero realmente para poder representar funciones localizadas este índice discreto se transforma en un índice continuo y esta suma se transforma en un integral entonces eso es el kit de la transformada de Fourier es que se sintetizan funciones sumando pero muchas frecuencias pero no en un intervalo discreto sino se suman tan pegaditas que están en un continuo pero nosotros lo podemos pensar para entenderlo así como esta sumatoria sobre una sobre muchas funciones armónicas que tienen frecuencias distintas que son estas omega sub m mayúscula j que quiere decir la frecuencia de modulación sub j y con fases de modulación sub j y la señal resultante de hacer esta función la moduladora de este coseno la frecuencia promedio es de nuevo otra suma de cosenos se puede demostrar que es una suma de cosenos con frecuencias entre el promedio más una frecuencia más la máxima frecuencia de modulación que puse acá y el promedio y la y la máxima menos la máxima frecuencia de modulación que puse acá y entonces sí perdón la la función de la amplitud modulada que ahora ya no es un solo coseno sino que es un estoma de cosenos la vamos a aproximar al continuo esa función la determina quién la el forzado bueno genial me encanta que hagan muchas preguntas como así como Candelaria porque yo no lo no dije ahora lo va a determinar esta amplitud de modelación lo va a determinar el tipo de información y el tipo de codificación que yo quiera enviar a través del sistema si yo lo envío a la frecuencia esta omega p que es la que me marca el dial o es la que nos ponemos de acuerdo que vamos a transmitir entonces decimos escucha en tal frecuencia yo no voy a transmitir solo en esa frecuencia voy a transmitir con muchas frecuencias que me dan esta amplitud de modulación que me dan esta suma que está acá que me la voy a armar todavía no sabemos cómo pero que me la voy a armar de una manera que está determinada por lo que quiero transmitir por ejemplo si quiero transmitir sonido música o la voz o una conversación entonces si yo hablo delante de un micrófono o toco música delante de un micrófono cómo llega cómo se graba esa conversación o esa música y por los cambios de presión que le estás haciendo cerca del micrófono claro todos se dan cuenta que cuando yo hablo se producen cambios de presión que ustedes lo trabajaron en la práctica en sistemas unidimensionales pero se producen cambios de presión que afectan a quién eso sería como si estuvieras vos con la voz forzando claro perfecto que oscile a ciertas frecuencias tal cual tal cual yo estoy en este caso si yo estoy hablando yo soy el que estoy determinando esta forma esta forma la determino yo y esta forma es la que va a afectar el tímpano del que me está escuchando y va a generar una señal nerviosa que le va a dar el sonido ahora yo quiero que lo mismo pase pero no para el que está al lado mío sino para el que está muy lejos entonces lo que voy a imprimir de alguna manera es esta señal sobre el coseno a la frecuencia promedio que el otro va a sintonizar en una radio por ejemplo entonces yo estoy en el micrófono de la radio y hablo y genero una variación que está dada por esta función A de modulación esta función temporal la están escuchando todos los que están en la sala de emisión de la radio por ejemplo y en los tímpanos de la gente vibrarán con esta función y eso será que escucharán pero ahora yo quiero que también escuchen que está en otro barrio o en otra ciudad entonces lo que hago es imprimir eso en una señal que es un coseno que le va a resultar fácil a una persona sintonizar con el dial de la radio por ejemplo una pregunta pero o sea toda esa forma no surge o sea digamos como que toda la forma esa del fi de 0t no surge cuando vos cuando vos le imprimís ciertas frecuencias o sea no surge todo junto o solamente vos le das la parte del amplitón modulada y después la del coseno se le agregas artificialmente claro yo te lo estoy contando como que a mi me dejan usar este coseno por regulaciones técnicas si y me dicen vos podés hacer este coseno pero lo podés modular con una con una función dependiente del tiempo que es la que te interese a vos o sea a vos te interesa transmitir el sonido como le interesa a las radios esto es una señal acústica y entonces tiene si uno lo analizara esta señal con el espectrograma o con el espectroid o con las aplicaciones que dejaron que dejó Magalí en el foro si esta esta función del tiempo tendría frecuencias un espectro de frecuencias ¿sí? ¿ok? sí o sea el doble yo creo que no me queda claro porque el WP no es la frecuencia promedio sí antes cuando según tenía entendido si vos le imprimís vos le estás imprimiendo ciertas frecuencias que por un lado también determinan la amplitud modulada pero también determinan la frecuencia promedio porque depende de qué frecuencia vos le estés imprimiendo va a ser distinta la frecuencia promedio perfecto te entiendo lo que preguntás cuál es tu duda y entonces volvamos al primer ejemplo que vimos el primer ejemplo que vimos era que estaba puesto para mostrar que sumando dos soluciones armónicas en el extremo ¿sí? a la frecuencia omega 1 y a la frecuencia omega 2 eso equivalía a tener una amplitud modulada a la frecuencia semidiferencia que modulaba a un coseno a la frecuencia promedio ¿ok? entonces es cierto fíjate lo que vos decís la frecuencia promedio queda determinada por omega 1 y omega 2 ¿sí? cuando eso sería entonces pero este ejemplo está puesto para mostrar que sumando frecuencias tengo esto a la frecuencia promedio y esta amplitud modulada es el ejemplo más fácil que se puede hacer pero en la vida real ahora el salto es que en la vida real las amplitudes moduladas no pueden ser un coseno porque un coseno fíjate que si yo para tener un coseno la frecuencia se me diferencia ¿sí? tendría que tocar una flauta desde tiempo menos infinito hasta infinito a esta frecuencia con esta periodicidad temporal ¿sí? porque la idea es que el que está lejos tiene algún detector que puede sintonizar esta esta frecuencia promedio ¿sí? y puede detectar las variaciones de amplitud que hay en esta frecuencia promedio entonces acá ve que la amplitud de la frecuencia promedio tiene este valor acá sube un poquito acá sube un poquito más acá llega a su máximo y acá después llega a cero y después y así entonces podría detectar estas variaciones fíjense que estas variaciones tienen que ver con la semidiferencia con la amplitud con la modulación entonces si eso equivaliera a la nota la por ejemplo de un instrumento yo tendría que imprimir una nota la la frecuencia que corresponde a esa nota en esta moduladora y para eso tendría que pero el proceso no es ya este que te conté es como es como al revés es como que yo tengo algo que va con el coseno y lo módulo con el sonido de la flauta imagínate que tengo una señal eléctrica que oscila a la frecuencia omega p en el cable ¿sí? y ahora sobre esa señal eléctrica que oscila a la frecuencia omega p le impongo la señal eléctrica que viene del micrófono que está grabando a una flauta a la frecuencia omega m una pregunta profe pero la omega p también no depende de las que vienen de por ejemplo lo que dijiste vos de la flauta no yo lo puedo pensar de dos maneras lo puedo pensar como que tengo omega 1 y omega 2 y eso equivale a un promedio y a una moduladora a la semidiferencia ¿sí? y ahora miro esto y digo uy mirá que interesante si yo tuviera un detector que detecta variaciones a la frecuencia esta a esta de acá ¿sí? a la más chiquita ¿cuál es? la más chiquita omega p omega p perfecto o sea si yo tuviera algo que es sensible a a estas variaciones a la frecuencia omega p ¿sí? por ejemplo que moviera una agujita yo vería que la agujita se mueve omega p y a veces se mueve con una amplitud con una amplitud muy chiquita a veces se mueve con una amplitud más grande y a veces no se mueve y eso correspondería a estar acá estar por acá intermedio o acá estar más grande ¿se dan cuenta? no profe ¿puedo acotar algo? a ver si entendí sí digamos vos lo que estás diciendo es que cuando pasás digamos a la vida real lo que vos estás haciendo es digamos aplicar un forzado digamos una señal que siempre oscila con el mismo omega p y lo que y el forzado que vos le das necesariamente solo cambia la parte de la amplitud modulada ¿eso estás diciendo? eso estoy diciendo eso estoy diciendo que es lo que ocurre por ejemplo en la radio ¿sí? o en cualquier canal porque en general no se deja librado no se deja librado a cualquier cosa la frecuencia esta promedio esa frecuencia promedio se fija para que el el emisor y el detector estén sintonizados o sea porque si yo por ejemplo en este ejemplo que digo de una agujita que se mueve si yo tuviera un sistema que tiene mucha inercia a lo mejor la agujita no responde a esa frecuencia promedio y no voy a tener que construirme algún detector mejor entonces todos tenemos que estar de acuerdo tanto el emisor como el detector tienen que estar de acuerdo en la frecuencia esta en la frecuencia que es modulada en la frecuencia cuya amplitud es modulada la frecuencia cuya amplitud es modulada en este dibujito es la frecuencia promedio que es esta frecuencia más chiquita y está modulada tiene cambios de amplitud que responden a otro coseno ¿lo ven eso? o sea vos le estás poniendo digamos un forzado que siempre va a la misma o sea que genera una onda que siempre va a la misma omega promedio pero que vos lo podés modificar la amplitud modulada claro tal cual tal cual ¿sí? ahora perdón profe pero la la omega promedio depende de las las forzadas también por lo que dice ahí abajo portadoras W1 más W2 sí sobre 2 o sea lo que me hace ruido es por ejemplo si en un ejemplo de la radio si pones un sonido brusco o algo que cambie ¿no? se debería cambiar la deberías como perder la señal ponerle si la estás escuchando porque te cambia la frecuencia portadora que es la que vos buscás en el dial claro eso sería un lío claro porque nadie sabría dónde tiene que sintonizar para escuchar la radio claro como que no es fijo en realidad la portadora yo siempre pensé que era fijo pero ahora me doy cuenta que no era fijo claro entonces primero yo se los conté como que tengo omega 1 y omega 2 y esto me da como ven acá un omega p y un omega m ahora yo les digo miren que interesante esto si yo pudiera sintonizar variaciones de frecuencia a omega p y pudiera ver variaciones de amplitud a la frecuencia a omega p podría darme cuenta que en el otro lado están tocando la nota omega m no si si o sea yo ahora fijo omega p acá acá ponía omega 1 y omega 2 y mostraba que eso era equivalente a este producto de un coseno a omega p modulado por un coseno a omega n ahora les digo miren que interesante este coseno a omega p está cambiando su amplitud y entonces está cambiando su amplitud y un cambio de amplitud si yo por ejemplo moviera la membrana de un parlante con el cambio de amplitud que hay acá le sacara las variaciones chiquitas y me quedara con las variaciones grandes nada más que tocaría el parlante que sonido emitiría la de la modulada o algo continuo o sea no no habría variación no es eso habría una variación muy chica que es la del coseno que es la que es la de este coseno claro o sea en la habitación donde está ese parlante se generaría una variación de presión acústica a la frecuencia de esta ¿están todos de acuerdo? sí de acuerdo y entonces escucharíamos el mismo sonido que se puso en el extremo del emisor entonces este problema ahora conviene mirarlo diciendo ah tengamos siempre la soga que oscila a una frecuencia que la llama omega p ¿sí? que acá en este ejemplo era el promedio y siempre va a terminar siendo el promedio pero este promedio fijémoslo si ahora yo quisiera transmitir no esta nota que dije recién sino otra nota ¿sí? si quiero dejar fijo omega p ¿sí? tengo que cambiar las omega 1 y omega 2 puedo cambiar omega 1 y omega 2 y dejando fijo omega 1 más omega 2 ¿sí? ahora si omega 1 puedo poner otro ejemplo con el mismo omega p y que tiene omega 1 menos omega 2 distinto más chiquito por ejemplo eso sería un sonido más grave y entonces en el parlante habría un sonido más grave siempre sintonizando que haya un detector que sintonice a la frecuencia omega p siempre sintonizando omega p ese detector va a haber en un caso unas omega m ¿sí? que van a ser la semidiferencia y ahora ¿cómo compuse esa ¿cómo generé esa esa señal? y con otro omega 1 y omega 2 con otro omega 1 y omega 2 tal que sus semidiferencia es la misma y sus semisumas que es que la semidiferencia es distinta pero que su semisuma es la misma si quiero transmitir una señal de 40 hertz tengo que poner un omega 1 y un omega 2 tal que su diferencia sea ese número ese valor y el promedio ya me lo fija porque lo fija la señal el canal de la señal a transmitir o sea si uno enciende ese canal y no hay nada no hay nada modulando entonces está solo este coseno ¿sí? y uno escucharía piiip nada más no hay nada muerto todo no hay nada en el emisor ¿sí? porque no no hay ninguna variación ahora le pongo le pongo una variación si le pusiera un coseno a la frecuencia esta a una frecuencia que la llamo omega m que en este ejemplo era la semidiferencia pero ahora ya no la llamo más la llamo frecuencia de modulación ¿sí? entonces podría transmitir esta señal pero esta señal es imposible de generar porque no empieza ni termina nunca entonces este ejemplo es un ejemplo que por un lado está en todos los libros porque parece fácil pero fíjense todo el ruido que hace porque claro es pero ¿cómo? que en los ejemplos de la vida real ¿qué es lo que dejo fijo? no en los ejemplos de la vida real lo que dejo fijo es la en los ejemplos de la vida real lo que dejo fijo es la frecuencia promedio por ejemplo el paradigma de la amplitud modulada por ejemplo la radio nacional tiene es de amplitud modulada 870 kilohertz o sea es una frecuencia que está fija la música que transmite el radio nacional el sonido lo que lo que sale cuando yo sintonizo radio nacional es la señal de los micrófonos esta como función del tiempo es la señal de estos micrófonos profe creo que ahí entendí como que hay un mecanismo aparte de la radio electrónico que te fija el omega promedio aunque cambie las frecuencias de los forzados variaría pero lo anulan de alguna manera claro imaginate que yo tengo una que yo tengo bueno acá no está imaginate que tengo esto este coseno que a omega p y acá lo llamábamos promedio y la p era de promedio y la m de moduladora bueno en la vida real la p es de portadora es lo que se llama portadora la señal portadora es la señal que porta que lleva la información y la información está en la modulación entonces si bien el el la antena receptora o el extremo de la cuerda van a ver esta esta forma como función del tiempo el receptor no le interesa de esta forma lo que le interesa es sacarle la variación chiquita y quedarse con la variación grande porque la variación grande es la que contiene la información si si ahí quedo clarísimo lo ven Valentín en el chat había puesto creo que es capaz que capaz nos mareamos porque también nos imaginamos al forzado como un solo coseno claro el forzado se pone como una señal ya ni se pone como un coseno se pone como una señal una señal que es una señal que se parece a esta por ejemplo en el sentido de que es una variación rápida que se filtra y uno se queda con cómo cambia esa variación rápida para de ahí obtener el mensaje la información entonces en realidad para estudiar para describirlo teóricamente es que esa variación rápida que no puede ser la que está dibujada acá porque la que está dibujada acá no empieza ni termina nunca esa variación rápida se obtiene mediante la integral de Fourier se obtiene analizando esta variación rápida se puede probar que esta variación rápida se puede escribir como la integral de senos y cosenos o como una suma de senos y cosenos continua ¿sí? la variación rápida ¿a qué le se llama más? perdón perdí ahí rápida la variación rápida es esta mira es la del promedio en este caso ah ok ok buenísimo sí 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 era el promedio y ahora una vez que dimos este ejemplo podemos dejar llamarla del promedio aunque siga después vamos a ver qué termina siendo el promedio pero la podemos llamar la señal de la portadora esta es la señal de la portadora esta es la señal la frecuencia que permanece fija en cada canal si yo voy a usar el canal de radio nacional voy a tener una variación rápida que no me voy a poder mover solo voy a poder cambiar la señal de esa variación rápida la amplitud de esa variación rápida y me voy a quedar con me voy a quedar con esta variación lenta ¿sí? y con esta variación lenta voy a decir uy están tocando un la desde que se creó el universo hasta hoy o sea esta variación esta variación lenta entonces equivaldría por ejemplo a una nota a una nota dada que no empezó ni terminó nunca o sea no existe las variaciones rápidas van a empezar y terminar y van a empezar y terminar por ejemplo ceros y uno tendría que si fuera un código binario y no fuera una radio pero sería lo mismo tendría que poner una sucesión de ceros y unos serían señales tipo pulsos cuadrados que van cambiando su altura y eso sería o sería el el código el emisor y el receptor se tienen que poner de acuerdo en la señal de la portadora y en el código que van a usar este código sería analógico un código analógico donde la moduladora es tiene la misma forma que tiene la variación de presión en el estudio de radio o la misma forma que tiene claro también esa es la misma forma que tiene la intensidad la corriente eléctrica en el cable del micrófono el cable del micrófono cuando está hablando el locutor van a ver que tiene una variación que es la que está impuesta por el por el locutor por cómo habla el locutor o por qué música pasa y esa señal se impone se multiplica es decir que sería el equivalente a esto a tener una señal a la frecuencia promedio que ya la radio la está generando continuamente y a eso le impone la variación esta esta con la llamada a amplitud de modulación que no es solo un coseno la amplitud de modulación es la clase de ochera ¿no? una pregunta que no me quedó claro la primera que lo vimos quizás lo va a decir después igual respecto de las frecuencias de la amplitud moduladora la frecuencia máxima de la suma de los senos y cosenos igualmente tiene que ser considerablemente menor que la portadora o no perfecto muy buena pregunta esa es otra cosa que está en esa clase y pasa desapercibida pasa desapercibida porque a lo mejor claro fíjense si no se si se pensaban que 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 el promedio iba cambiando ahora que sabemos que el promedio que el promedio es el que fija cada canal a ver en donde estaba eso claro esta es la clase 8 bueno entonces enmarquémonos en la pregunta que hicieron recién la pregunta que hicieron recién es como son las variaciones de esa como son las variaciones las frecuencias de la moduladora no está bien como la parafrase quien preguntó yo si si candelaria así era lo que preguntabas pregúntalo de nuevo así me queda claro yo pregunté si la frecuencia máxima de la suma de cosenos de la amplitud moduladora tiene que ser considerablemente menor que la portadora bien bien gracias candelaria entonces vamos a tratar de comentar sobre la pregunta de candelaria partiendo de este ejemplo que nos confundía en este ejemplo la única frecuencia la moduladora tenía una sola frecuencia y esa frecuencia era la semidiferencia y la semidiferencia es menor que la semisuma entonces la semidiferencia era una frecuencia menor que la semisuma y la semidiferencia tiene que ver con esta variación lenta en la vida real estas variaciones lentas y quizá haría menos lío si le contesto directamente primero a candelaria y le digo si candelaria las frecuencias de la moduladora tienen que ser realmente moduladoras es decir que tienen que ser más chicas que las tienen que ser frecuencias o sea periodos más grandes es decir frecuencias más chicas que las del promedio cuanto más grande es el promedio más modulación mejores modulaciones puedo poner no o sea claro como que tengo más tengo más margen claro lo ven todos eso es muy lindo esta pregunta porque genera estas cosas por ejemplo fíjense que si el promedio es esta esta variación chiquita si yo no le puedo poner una frecuencia de modulación que sea comparable al promedio porque entonces no voy a ver realmente una moduladora va a dar una cosa fea no va a ser una cosa que acá sí que se ve que es esta variación rápida que que es el promedio con una forma dada por la variación lenta que es la moduladora si la variación de la moduladora tiene un periodo comparable al promedio no va a haber nada modulado va a ser una cosa no va a estar clara la modulación entonces fíjense que todas las frecuencias de modulación tienen que ser van a ser más chicas de hecho fíjate Candelaria y todos que las amplitudes de modulación en la radio de la amplitud modulada en qué rango están si lo que quiero transmitir es sonido en el rango de frecuencias audibles o no claro en el rango de frecuencias audibles porque tienen variaciones temporales que están dadas por las variaciones de presión que yo detecto que mi oído detecta y las variaciones de presión que mi oído detectan van desde una nota muy grave que puede ser 40 50 ciclos por segundo por segundo hasta variaciones muy agudas que pueden ser de 20 kilohertz o sea 20 mil ciclos por segundo entonces si quiero usar esa si quiero transmitir sonido las variaciones que tengo que poner acá tienen que ser variaciones del orden que estén en el rango acústico que estén entre 40 ciclos por segundo o 50 ciclos por segundo hasta 20 y pico kilohertz lo ven todos eso o sea que en vez de tener un dibujito acá que sea este que es la amplitud de movilación voy a tener un dibujito que tenga variaciones que no van a ser a lo mejor periódicas pero que si lo analizo su espectro de frecuencias va a estar en el rango audible ¿sí? Profe y después o sea porque ahora me lo pongo a pensar y tipo después nuestro oído lo que escucha nuestro oído lo que escucha es la moduladora no escucha la portadora claro nuestro oído escucha la moduladora por supuesto por eso se les la portadora es solo para como su nombre lo indica para portar para transmitir es simplemente como la portadora simplemente es como la llave que te dice podés entrar en este canal tenés que sintonizar este canal si no estás sintonizando este canal no vas a detectar las variaciones de amplitud claro porque si no no podrías tener distintos canales podrías tener un canal solo que transmite solamente una tal cual perfecto perfecto por eso en la vida real se fijan las señales de la portadora y la moduladora todos usan las mismas frecuencias son las frecuencias audibles en amplitud modulada porque transmiten sonido una radio de amplitud modulada transmite sonido y entonces todas las frecuencias en vez de tener solo una frecuencia de modulación como en este ejemplo que sería una 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 nota que está sonando desde el comienzo del universo hasta el final que no empieza ni termina nunca tenemos acá lo que está generando mi voz por ejemplo en el en el micrófono en la corriente del micrófono claro y entonces y esa se la imprimo a la frecuencia con que transmite la radio y entonces esto viaja en forma de una onda que tiene que varía rápidamente pero que tiene una amplitud que va variando de acuerdo a lo que yo estoy diciendo si canto un do me va a estar variando acá estas variaciones van a corresponder a la nota do si después cambio a la octava superior estas variaciones van a tener una frecuencia el doble y o sea un periodo menor y todo eso lo va a escuchar el detector el oyente ¿por qué? porque sale en la antena receptora reciben eso le sacan las variaciones rápidas se quedan con las variaciones lentas y esas variaciones lentas hacen que se mueva el parlante de la radio o del parlante del sistema y entonces eso genera una señal acústica igual a la que citaba o bueno igual y ahora y ahora entramos en un tema el tema de la calidad en el caso ideal tendría que ser igual 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 es decir que tendría que tener todas las frecuencias que yo estoy generando o sea si yo uso la aplicación esa que les dije Spectroid o cualquier aplicación o con la computadora pueden trabajar fíjense a medida que voy hablando fíjense como va variando la señal en el eje en el eje vertical está como la intensidad y en el eje horizontal es un eje de frecuencias entonces yo estoy hablando y fíjense que hay grandes componentes de frecuencia hay un pico que está marcado en azul quiere decir que esa es como una frecuencia que tiene una gran amplitud es claro porque yo hablo en un rango bueno que está en el numerito azul que está ahí ¿sí? claro y ahí se ve como que si vos igual no hablas claro fíjate que cuando estás hablando vos vos tenés un rango un poquito más agudo y se corrió el máximo y si hiciéramos otro sonido ven se corrió el máximo estoy siluando y si a ver si puedo siluando más agudo ahí había una frecuencia predominante y algunas otras frecuencias y después todo un continuo que está cambiando por la curva amarilla ¿se dan cuenta? esa curva amarilla va a modular ahora se la pongo hago que module a la a la señal de la de la portadora entonces la portadora se está moviendo así ta 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 pero ahora hago que los máximos y mínimos cambien según la curva amarilla que vimos recién y entonces ahí tendríamos la tendríamos el dibujito este de un cambio rápido modulado por el cambio lento que es el cambio amarillo ¿les queda más claro eso? creo que ahora por lo menos a mí me quedó bastante sí 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 entonces bueno volviendo a la pregunta de Candelaria que era bueno es si las las frecuencias de modulación tienen que ser menores que la portadora sí ahora si la idea es que es que el receptor capte lo mismo bueno voy a volver al ejemplo del del espectro ¿no? entonces acá tenemos esto ahí se me quedó el pago el pago acá tenemos esto ¿ven? ven que hay un espectro continuo que tiene un pico entonces fíjense que yo podría elegir qué frecuencias o sea como que me tengo que asegurar que ese pico se transmita siempre ese pico está en este rango de frecuencias ven que se está moviendo el azul a medida que hablo o sea que me tengo que asegurar que mi tecnología me permita siempre moverme tener ese máximo que está ahí ven entre mil y pico ciclos por segundo y entre cien es ese máximo del eje horizontal o que se ve acá en la curva amarilla si yo corto después sigue yo podría ampliar la escala que ahora no lo voy a hacer para no complicarlo podría ampliar la escala y vería que después hay otras frecuencias pero esas frecuencias a lo mejor no son importantes que las transmita porque si yo ahora sintetizo una señal con estas frecuencias que están acá nada más donde están los máximos y la trunco y trunco para la izquierda y para la derecha el parlante va a generar un sonido muy parecido al de mi voz no va a ser mi voz auténticamente pero porque le van a faltar frecuencias graves menores que 50 ciclos por segundo que no las escuchamos casi y le van a faltar frecuencias como de 3000 4000 ciclos por segundo que tampoco las escuchamos si ustedes piensan que la nota más alta del piano es 5000 ciclos por segundo es una nota súper aguda y creo que es del orden de 5000 entonces es como para qué gastarse en transmitir más si bien hay más para qué gastarse en transmitir más si el oyente no las va a escuchar ¿se dan cuenta? entonces ahí entra el concepto de ancho de banda y que tiene que ver con la pregunta de Candelaria en el sentido de que en el sentido de que para qué voy a poner frecuencias grandes que tienen amplitud muy chiquita o frecuencias muy bajas que tienen amplitud muy chiquita si total el oyente lo va a escuchar en un sistema a lo mejor en el auto o lo va a escuchar en una radio portátil con unos auriculares que no son muy buenos no importa entonces vamos a analizar ahora con más detalle esta pregunta de Candelaria de ¿cuáles son las cómo son cómo son las frecuencias que puedo poner acá que modulen a esta frecuencia portadora? ¿sí? salvo que quieran hacer otra pregunta avanzo hacia eso yo quería hacer una pregunta para ver si podemos relacionar esto un cacho con la transformada dale vos ahí con el espectroid tenés todas las frecuencias que componen tu voz por ejemplo o sea vos cuando hablas hablas con todas esas frecuencias y cada una tiene como su amplitud digamos y después cuando vos haces la transformada de Fourier a todo eso ¿qué es lo que estás haciendo? ah ahora te cuento o sea veo lo de la frecuencia veo lo de las amplitudes bueno se fue claro te iba a decir tal vez podríamos agarrar la fefeta claro lo que vemos el espectroid lo que me hace es el el análisis me descompone esta señal me descompone esta señal la señal la señal no es la que estoy mostrando acá sino la función del tiempo yo estoy generando una variación de presión que en el tiempo que tiene una frecuencia predominante ¿sí? pero además tiene otras frecuencias el espectroid lo que me dice es cómo son esas frecuencias ¿ves? no me está dando la la suma de todos los cosenos o sea tiene voy a hacer sonar una campanita para ver para que vean la diferencia miren la diferencia cuando yo voy cambiando voy subiendo y bajando el volumen cambiando las frecuencias con las que estoy hablando ahora esta campanita ¿sí? esa campanita tenía un pico predominante que me dice acá cuánto es de 2484 ciclos por segundo ¿sí? entonces fíjense eso que vimos recién simplemente era el análisis de la señal temporal de presión que está generando esta campanita ¿sí? ahora ¿para qué me sirve eso que estaba mostrando el espectro porque me dice ah mira si yo usara solo un coseno de 2484 hertz no se me acuerdo cuánto daba ¿sí? de la frecuencia que me daba el máximo acá entonces al oyente le daría casi lo mismo que esto que era sí como del orden de 2500 para poner un número redondo digamos si yo usara una variación en la moduladora del orden de 2500 ¿sí? el oyente que empieza y empieza después varía con un periodo con una frecuencia de 2500 ciclos por segundo donde después termina ¿qué oiría el oyente? y oiría casi la campanita ¿sí? porque todo lo demás casi que aportaba poco no sería igual que la campanita porque recién vimos que había otras frecuencias pero el proceso que hace el espectro cuando yo hacía sonar la campanita es lo que se llama análisis y descompone la función del tiempo si de XT la descompone como una suma de cosenos distintos como una suma de cosenos ¿sí? entonces o sea la transforma de Fourier sería básicamente eso o sea vos tenés tu formita tenés tu perturbación tu onda lo que sea y después la transforma de Fourier te dice bueno ¿qué frecuencias están componiendo esa perturbación y qué amplitud tiene cada una? perfecto tal cual eso sería el análisis lo que se llama el análisis de Fourier dada una función del tiempo me fijo cuántos cosenos tengo que poner con qué amplitud con qué frecuencia e incluso con qué fase porque en realidad el ejemplo es un poquito más complicado en el sentido de que son cosenos y senos entonces podrían ser los senos son cosenos desfasados entonces que el espectro no me da las fases pero me está diciendo cómo serían las amplitudes y las frecuencias de los cosenos que generan esta forma moduladora ¿sí? eso sería ¿sí? Profe básicamente lo que te da la transformada cuando o sea te da la amplitud moduladora puede ser o depende de lo que quiera en este ejemplo les estoy contando el caso de cómo quiero modular quiero modular y entonces estamos yendo a que el sonido de la campanita ahora sé que lo puedo escribir como una suma de cosenos a las frecuencias que me daba el análisis ese ¿por qué? porque ahora puedo venir acá y decir ah mira a cada uno de las señales que compone la moduladora las sé escribir sé cómo se propagan por eso es tan importante el análisis porque una vez que tengo un coseno y sé a qué frecuencia lo genera genera ese coseno el emisor sé cómo se propaga cada coseno entonces como la suma de soluciones es solución en la ecuación de ondas si este coseno omega 1 se propagaba con un periodo espacial que estaba dado por la relación de dispersión k de omega 1 el otro coseno que haya a la a la frecuencia a otra frecuencia se va a propagar con un periodo que te esté dado por la relación de dispersión k de omega 2 y entonces en cada en cada en cada x o sea si todos entendieron que en el comienzo yo sé escribir la moduladora como suma de cosenos ¿sí? y por otro lado sé cómo cómo se propaga cada coseno es decir sé qué forma tiene ese coseno la señal asociada a ese coseno en otro x distinto de cero porque esa es la gracia lo estoy haciendo todo en x igual a cero y de ahí de saber lo que estoy haciendo en x igual a cero para una frecuencia sé qué le pasa en otros x en particular en el x del receptor pero en cualquier otro intermedio y entonces si tengo escrito el la el emisor como suma de cosenos sé se recuperar la señal en cualquier otro x en particular si si la suma en otros x me da muy distinta la señal se está deformando y eso tiene que ver con otro tema que vimos que es la dispersión ¿no? pero por eso es importante analizar la señal ¿por qué es importante? porque esa señal del tiempo que vimos recién que teníamos haciendo sonar la campanita o que generaba yo al hablar ahora la analizaba con el espectro y sabía que no era omega 1 y omega 2 sino que eran una suma de muchas omegas pegaditas que tenían un pico en algunas frecuencias que iban cambiando con el tiempo de acuerdo a como yo iba hablando y entonces este así es como tengo que generar la la para eso me sirve analizar la señal moduladora para ver cómo se propaga ¿no? claro y ponele en el caso de la campanita llegarías al caso listo quiero ver cómo se propaga una señal de 2400 Hz que sería como medio trivial pero ponele no no para 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 ahora eso te lo estoy contando acá pero en realidad te lo tendría que estar contando acá ¿sí? claro esto sería para una radio con modulación yo me refería a tipo solo el sonido ah si fuera solo el sonido nos quedamos acá claro entonces si vos viste lo que yo mostraba recién en la pantalla con el espectro y querés ir a tu casa y hacer sonar y tenés un sintetizador que genere distintas frecuencias decís a ver le pongo una amplitud de 5 decibeles a a esa frecuencia que Ricardo mostró y le pongo un triangulito que vayan decayendo levemente alrededor de esa frecuencia con otras cosas y te va a sonar algo muy parecido al sonido de la campanita que hice sonar yo claro ahí va y ahí el problema es cuando son infinitas las frecuencias que están a la vez ahí es el problema claro y tiene otra gran ventaja es que ahora todo esto lo hicimos en un lugar en un equifijo por ejemplo el equis igual a cero para fijar ideas que es el que interesa a veces más porque es un emisor pero puede ser en cualquier otra cosa o sea en un equifijo hice ese análisis y si sé que el objeto que estoy estudiando es solución de la ecuación de ondas entonces ahora esa señal que me sintetice que te sintetizaste vos tratando de reproducir lo que viste en la pantalla de mi celular vas a saber cómo se propaga y vas a saber qué escucha la persona que está a dos metros o tres metros o cuatro metros y entonces va a empezar a ver el problema de que a lo mejor en tres metros si estos cosenos a lo mejor se van desfasando estos cosenos que acá en equis igual a cero esos cosenos me daban una señal pero en otros equis esos cosenos a lo mejor se desfasaron porque viajan con distinta velocidad si la velocidad de fase depende de la frecuencia y entonces más adelante no vas a tener los mismos cosenos que me daban el sonido de la campanita se va a deformar entonces por eso uno quiere que los medios sean poco dispersivos o trabajar en rangos donde los medios se comportan como poco dispersivos ahí nos vamos ya del tema no sé si me parece que ya me voy de lo que ustedes estaban preguntando en particular por ejemplo a mí me gustaría acá está claro a mí me gustaría saber cómo ahora cómo metiendo esta señal moduladora que ya sé sintetizar sé generar porque hago sonar la campanita y la sé analizar porque miro una aplicación y me dice cómo son los cosenos con los que tengo que formar esta señal por ejemplo son estos supónganse que ahora si bien esto lo puse como suma pero después va a terminar siendo una integral pero es lo mismo fíjense que en vez de ser claro una sola frecuencia como era acá pongo muchas frecuencias pero muchas frecuencias quiere decir muchas frecuencias quiere decir quiere decir estas que están viendo ¿sí? quiere decir fíjense entre 50 menos de 5000 ciclos por segundo porque el máximo o si hiciera sonar esto tendría que poner lo que está alrededor del máximo que vimos recién y entonces esas por ejemplo el máximo es una de estas que está en esta sumatoria las que están a los costados del máximo son otras hay una sumatoria se dan cuenta esto entonces es una sumatoria de distintas frecuencias de modulación que las numero con el índice J y que además tienen unas ciertas fases porque acá el espectro hoy me decía que eran las frecuencias pero no me decía la fase podían ser senos y cosenos bueno entonces ahora esta amplitud de modulada se la impongo a la amplitud a la señal portadora que va a la frecuencia promedio y entonces la multiplico esta señal moduladora por la frecuencia promedio y entonces fíjense que voy a tener un término esto sería como una constante que sería la presión atmosférica por ejemplo la amplitud moduladora varía alrededor de la de la de la amplitud de la presión atmosférica en realidad ustedes lo que escriben en la práctica son las variaciones de presiones sería o sea la diferencia con la presión atmosférica en un ejemplo práctico y después vendrían todos estos términos que son los cosenos de la moduladora por el coseno este de la portadora y entonces tengo un producto de coseno entonces todos ven que tengo la amplitud modulada es entonces me queda ahora una sumatoria de productos de cosenos ven que es un poco es al revés de los batidos porque lo estamos viendo al revés como estamos fijando la portadora ahora lo estamos viendo al revés cuando veíamos los batidos partíamos de una suma de cosenos y llegamos al producto ahora como impongo la portadora como impongo la portadora impongo el promedio me queda un producto de cosenos es al revés que antes al revés de batidos en como se lo estoy contando ven porque ahora tengo un producto de cosenos pero hago al revés que lo que hice antes ahora el producto de cosenos lo transformo en suma de cosenos para tener el análisis de furia completo y entonces porque hasta ahora tenía el análisis de furia de la señal moduladora ahora quiero ver para por ejemplo para contestar cómo están cómo son las frecuencias en general con respecto a la portadora voy a escribir este producto de cosenos como usando la identidad el producto de cosenos se puede escribir como la el coseno de la suma y el coseno de la referencia porque el coseno de x más y menos más el coseno de x menos y dos veces el coseno 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 de x coseno de y eso lo vimos muchas veces todos entienden lo que estoy haciendo si si no estabas muy convencido valentín si te iba a preguntar pregúntame o sea como que no o sea no entiendo bien cuál es cuál qué es lo que llamás síntesis y análisis o sea la diferencia o sea como que no no termino de de o de cerrar cuál es cada una cuándo es síntesis síntesis es cuando yo te digo es por ejemplo lo que estoy haciendo digo como 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 está escrito acá voy a sumar cosenos voy a sintetizar una señal temporal que no sé que no sé cómo es ahora porque lo que sé es la señal temporal de la moduladora pero cómo es la señal temporal de la moduladora ¿vos sabrías la moduladora en función del tiempo y querrías saber el espectro de frecuencias? el espectro de frecuencias ahora de esa moduladora multiplicada claro del producto total de la señal que se recibe que es la portadora multiplicada por la moduladora ok y eso y hacer eso ¿qué sería? ¿síntesis o análisis? ahora estoy haciendo una síntesis pero también voy a hacer una síntesis en el sentido de que sinteticé la moduladora acá en la moduladora es una síntesis ¿ves? depende de cómo lo quieras mirar si vos tenés la señal del tiempo y querés saber cómo son los términos de esta sumatoria estás haciendo un análisis eso te lo hizo el espectroide ah ok ok entonces pero ahora una vez que tengas esa información vos con esa información en tu casa podrías hacer una síntesis porque sabés cómo son el espectroide te dijo cuáles son las frecuencias que tenés que sumar y con qué amplitudes y entonces si vos haces esa suma te va a sonar el sonido que me ha sonado a mí claro claro o sea digamos la síntesis sería agarrar las frecuencias y las amplitudes que tenés y llevarlo a digamos una amplitud a una señal temporal claro y si vos agarrás la amplitud moduladora y con eso sacás las amplitudes de cada frecuencia ahí estás haciendo un análisis un análisis tal cual y pasás del análisis a la síntesis del síntesis del análisis como te convenga porque eso quiere decir que podés trabajar en el espectro del tiempo o en el espectro de las frecuencias por eso se dice que la frecuencia y el tiempo son variables conjugadas porque trabajás con la información que tenés en el espacio de las funciones del tiempo es la misma información que tenés cuando trabajás en el espacio de las funciones de la frecuencia esos dibujitos de las curvas amarillas que veíamos con el espectro de funciones como función de frecuencia tienen la misma información que tendría si yo viera un dibujito de la señal en función del tiempo sé pasar de los dibujitos en el espacio del tiempo a los dibujitos en el espacio de la frecuencia y eso sería pasar de la síntesis de la análisis o de la análisis de la síntesis y para hacer el análisis es más difícil en realidad que la síntesis o sea yo creo que es lo mismo por lo que vimos pero ahora que lo pienso me parecería mucho más difícil hacer el análisis o no bueno depende depende si lo querés hacer instrumentalmente a lo mejor claro entonces tenés instrumentos que son como un osciloscopio o el instrumento que tiene acá el celular cosas así en definitiva lo que hacen es la cuenta a la que vamos a llegar es la receta agarran una función la integran y de ahí sacan y de ahí sacan el análisis ¿no? claro y para sintetizarlo igual tenés que saber el peso de cada o sea el coeficiente es lo mismo en realidad claro tal cual tal cual y una cosita más que no lo dijiste pero que acá no importa mucho pero que es importante es que además tenés que saber las fases de esos de cómo armar esos cosenos porque no es lo mismo armar esos cosenos todos en sí que con el máximo en el mismo lugar en T igual a cero que armarlos con los máximos corridos de T igual a cero sí es verdad sí entonces por eso eso equivale a decir que en realidad las señales se componen por una suma de coseno más una suma de senos o lo que es lo mismo una suma de coseno senos desfasados por eso pongo acá W sub mj y phi sub mj como frecuencias de modulación sub j y fases de modulación sub j y perdón y el espectro y no te da la fase el espectro y no te da la fase el espectro y no te da la fase porque bueno porque es una aplicación sencilla y te dice claro claro o sea los gráficos que están en el apunte o sea serían dos gráficos diferentes que habría que hacer para saber la fase en función de la frecuencia claro dos gráficos diferentes uno que me dé la amplitud en función de la frecuencia y otro que me dé la fase en función de la frecuencia ¿sí? ok o lo que es lo mismo otra manera de decir eso es decir también es dar dos gráficos un gráfico que me dé las amplitudes de los cosenos en función de la frecuencia y las amplitudes de los senos en función de la frecuencia porque un coseno de fasado es lo mismo que una suma de un seno más un coseno claro sí o sea siempre son dos informaciones adicionales que hay que tener las amplitudes de los senos y de los cosenos en función de la frecuencia o la amplitud de los cosenos y el valor de la fase en función de la frecuencia o la amplitud de los senos bueno etcétera ¿no? o también se podría escribir en exponenciales pero van a ser dos informaciones que hay que ver una pregunta profe ¿las computadoras usan exponenciales o senos y cosenos? mirá las computadoras tienen un 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 software que rápidamente te hace tiene implementado numéricamente alguna alguna versión no sé cuál será preguntaba para ver tal vez cuál era más rápida de hacer sí seguramente la verdad que no sé porque debe depender de la usan una cosa numérica que es discretis por eso acá lo escribo así porque si bien terminan siendo integrales cuando hay que pasar a la cosa numérica ¿sí? una computadora adquirirá la señal digitalmente y entonces lo que va a tener es pedacitos de de las formas ¿no? o sea lo que va a tener es de esta forma por ejemplo la va a tener acá acá este va a tener en valores discretos estas señales para hacer las integrales numéricas ¿sí? entonces es una integral lo que se llama la transformada rápida de Fourier pero bueno eso ya ya lo estoy confundiendo porque no tiene nada que ver con eso en que estábamos en esto ah en cómo se armaban en esto ¿no? en cuando acá cuando preguntaron recién si era la síntesis o el análisis ven acá tengo la función de la moduladora la función del tiempo impuesta por la señal moduladora y ahora se la impongo como la quiero transmitir en este canal de la portadora hago este producto ¿no? y entonces lo que obtengo es una XI de 0T que es este producto y entonces tengo que multiplicar estas cosas por el coseno de omega P y entonces me quedan si nosotros perdón si suena repetitivo ¿no? pero nosotros cuando hacemos el análisis de Fourier entonces lo que estamos buscando son las amplitudes de cada frecuencia que está dentro de la amplitud dentro de la moduladora con sus fases pero no le estamos prestando atención a la a la frecuencia portadora ¿no? lo único que buscamos es esta amplitud moduladora ¿cómo se compone? en el ejemplo te lo mostré que hicimos con la moduladora ¿sí? y ahora lo vamos a hacer para el producto de la y eso lo entendimos ¿no? de que entonces ¿cómo sintetizaba la moduladora? ¿cómo la analizaba? ¿cómo la descomponía en suma de cosenos? ¿o cómo la la sintetizaba en una función del tiempo que era suma de cosenos? y ahora ahora viene la pregunta que está relacionada con lo que estás diciendo vos digo pero en realidad lo que se recibe lo que se envía no es esa suma de cosenos nada más es esa suma de cosenos multiplicada por este coseno de la portadora entonces el siguiente paso el paso que estoy intentando llegar es justamente voy a hacer lo mismo voy a ver qué frecuencias son las que resultan cuando multiplico esta suma de frecuencias de cosenos por este coseno de la portadora ¿te das cuenta? porque hasta acá lo tenía todo ya clarísimo esta amplitud de modulación la tenía escrita como suma de cosenos pero ahora digo ay pero cuando lo transmito por el canal en realidad lo estoy multiplicando por el coseno de la portadora y eso ¿qué graficito me daría el espectro de este producto? ¿qué graficito te daría? claro y para ver qué graficito me daría lo que voy a descomponer es este producto en suma creo que si lo entendés entonces hasta acá estábamos todo 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 tranquilo y todo todo bastante masticado en el sentido de que acá decíamos bueno miren esto la moduladora sé cómo está compuesta como una suma de senos y cosenos pero después lo multiplico por el coseno por la portadora y entonces ¿qué suma de cosenos me resulta? y para eso tengo que hacer la cuenta tengo que multiplicar este coseno de la portadora por todos los cosenos que hay en la moduladora y me quedan productos que están acá que es cosenos estos de modulación por el coseno de la portadora y el coseno por el coseno lo puedo escribir como el coseno de la suma más el coseno de la diferencia y entonces al hacer este paso que es un simple paso de una identidad trigonométrica digo uy mirá esto que era un producto de que era el producto de una suma por un coseno que me quedaban con productos de cosenos temporales lo logré escribir ahora sí como una gran suma solamente suma sin ningún producto es esto que está acá y en esta suma ahora hacer esto este paso es hacer el análisis de Fourier de la señal total del producto de la moduladora por la portadora y recién con el espectroid ese nos hacía el análisis de la moduladora moduladora o de la que vamos a hacer ahora no en el espectro el espectro no tenía moduladora no tenía portadora porque el canal que está usando el espectro es un canal es el canal acústico que le llega la señal que yo estoy hablando le llega porque tiene un micrófono entonces por presiones claro sale de mi boca y llega al micrófono de acá y el software lo analiza y te hace este grafiquito o sea no hay ningún canal hasta acá tenemos el análisis ahora si yo esto lo pusiera en el micrófono de la radio lo tendría que poner multiplicando por este coseno de omega p y entonces ahora hago el análisis de Fourier de ese producto y al análisis de Fourier de ese producto involucra escribir el producto de cosenos como suma como suma de cosenos y uso una identidad trigonométrica que ya usamos y entonces fíjense que lo que me queda es que la señal del tiempo que resulta de imprimirle la moduladora a la portadora tiene un montón de frecuencias que están compuestas de la portadora la frecuencia portadora más las moduladoras y de la frecuencia portadora menos las moduladoras y sumado sobre J ¿ven? entonces la máxima frecuencia que esté acá en este paquetito de la primera sumatoria va a ser la portadora más la máxima frecuencia que haya puesto en la moduladora ¿sí? y entonces en esta sumatoria hay una suma de cosenos con distintas frecuencias y esas frecuencias varían entre la más grande ¿cuál es? y es viene de acá de esta primera sumatoria porque son sumas de una frecuencia más otra y entonces va a ser la portadora que está impuesta por el canal más la máxima frecuencia que haya modulado ¿sí? y la máxima frecuencia que haya modulado de nuevo se los muestro ¿no? para que fijen las ideas la máxima frecuencia que haya modulado me lo va a definir este este costado izquierdo de acá hasta donde quiero cortar en este en este eje ¿sí? y bueno y eso es una decisión que hay que tomar y habrá que tomar tecnológicamente o de acuerdo a cada a cada aplicación en la radio bueno pero ahora les digo ¿ven? esta es la máxima frecuencia de audio que querramos transmitir ¿se dan cuenta? porque en la moduladora estábamos que estaban las frecuencias de audio y entonces la máxima frecuencia de audio que yo quiera transmitir va a ser la máxima frecuencia de audio que esté en esta en esta combinación de coseno entonces y la mínima frecuencia que esté en esta combinación de cosenos la va a aportar esta sumatoria de acá y va a estar dada porque son acá es la portadora menos algo siempre y entonces la mínima frecuencia de nuevo va a estar dada por la que le reste más a la portadora y la que le resta más a la portadora de nuevo es la máxima frecuencia de audio entonces fíjense que las frecuencias en esto que hicimos acá que sería el análisis no de la moduladora sería el análisis de Fourier de la señal total de la señal que se transmite ¿sí? del producto de la moduladora por la portadora me dice que si yo quiero transmitir señales tengo que trabajar con frecuencias que están determinadas por la portadora que está fija y el rango está comprendido entre la portadora menos la máxima frecuencia de modulación y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Candelaria recién hace un ratito y esa va a ser la mínima frecuencia de esa composición y la máxima frecuencia de esa composición va a ser la portadora más la máxima frecuencia de audio entonces yo digo esto es lo que se llama ancho de banda el ancho de banda es la máxima frecuencia de esta sumatoria de acá que es omega p más la máxima frecuencia de audio y la mínima frecuencia de esta sumatoria que es omega p menos la máxima frecuencia de audio o sea lo que importa es la máxima frecuencia de audio ese ancho de banda lo podés determinar vos según lo que te parezca más relevante claro entonces por ejemplo como el audio está entre 50 hertz y 20 kilohertz pero teniendo en cuenta que la nota más alta del piano tiene frecuencia 4,2 kilohertz entonces no tiene sentido si me quedo con 20 kilohertz voy a tener un ancho de banda más grande y eso me va a permitir tener menos canales de radios de amplitud modulada para que las radios estén más juntitas como que sacrifico la calidad y digo escuchame me quedo con 4,2 kilohertz porque si a quien le interesa escuchar una nota más aguda que la nota más aguda del piano bueno a lo mejor si en un equipo de alta calidad si pero en una radio de amplitud modulada no y entonces nada entonces bueno fíjense que el ancho de banda el ancho de banda que dice el servicio de radiodifusión en Argentina dice de 10 kilohertz 10 kilohertz claro porque fíjense que están tomando esta frecuencia de audio máxima la están tomando 5 porque el ancho de banda es este menos este o sea dos veces la máxima frecuencia de audio y entonces la máxima frecuencia de audio se elige 5 fíjense que es más grande que la nota más aguda del piano y y entonces cuando uno va al dial acá permite tener radios que no se pueden superponer con este ancho o sea en frecuencias distribuidas y que no se pueden superponer porque se permite este ancho de banda se entendió por lo menos por mi parte sí gracias sí candelaria ¿qué dijiste? no te escuché candel no no nada que gracias que sí genial bueno fíjense que esto muestra otra cosa también interesante que bueno si quieren incluso nos queda tiempo para discutir un ejemplo que no vimos en la clase pero que sería por ejemplo si entendieron esto de audio podrían entender una televisión simplificada por ejemplo en una televisión simplificada las frecuencias de portadoras bueno por ejemplo para hacer un ejemplo sencillo pensemos en la televisión aérea la que se sintoniza con una antena que hay hay digital aérea y hay analógica aérea pensemos en una analógica aérea que es la más la más parecida a la amplitud modulada si las frecuencias de la televisión aérea creo que van por los megahertz se puede buscar pero hay todo un rango a veces en la radio se escucha cosas de tele de frecuencia modulada correcto nosotros nosotros tenemos tenemos un amigo que a veces cuando habla por el discord se le escucha la radio ah si mira este bueno de todas maneras la frecuencia esta la portadora está fija por por alguna reglamentación que me dice tantos por ejemplo el de 300 megahertz le estoy diciendo un número que no estoy seguro porque lo sé que anda por ahí nada quería ver soy un poco obsesivo frecuencia a ver si compartimos con la frecuencia de canal 2 54 60 bueno estos son los canales claro ven acá está andan por los megahertz no por los kilohertz como estábamos en televisión digital terrestre bueno o sea nada esto acá está esta es la que sabía yo televisión abierta que se transmite en frecuencia alrededor de 41 250 megahertz en la banda de VHF y entre 470 y 960 megahertz en la banda de VHF en diferentes países bueno esta sería la televisión aérea y entonces por qué estábamos hablando de eso por qué buscamos ese dato porque si ahora si yo quisiera hacer amplitud modulada con la televisión aérea esa frecuencia que vimos recién sería esta omega p y quién serían las amplitudes de modulación cuáles serían las frecuencias que tiene que que se tienen que sintetizar o analizar para la amplitud de modulación y las de la propia lo que se quiere transmitir digamos claro y qué se quiere transmitir y algo digital qué sé yo una película claro y en una película qué 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 factores habría que tener en cuenta para saber qué frecuencias hay que poner la parte visual y la parte de audio bueno la parte la parte de audio ya más o menos que la tenemos la parte visual necesitaríamos el rango visible de la luz ¿seguro? no necesariamente podríamos darle cualquier cosa y que después la televisión lo convierta es que claro es que eso es lo que vamos a hacer porque por eso vamos a transmitir a una frecuencia de la portadora pero qué variaciones tenemos que poner acá en la en la modulación variaciones que hagan qué cosa ¿sabes? ¿por qué les pregunto? ¿por qué les pregunto esto? que nos den las distintas imágenes en función del tiempo perfecto son variaciones que me den las imágenes que yo estoy viendo cuando estoy viendo una serie o una película o lo que sea ¿sí? entonces esas variaciones primero tienen un límite que que está fijado por el por 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 cómo nos engañamos nosotros mismos cuando vemos cine o televisión ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ah sí porque tenemos los RGB entonces solamente son tres colores no pero más allá de eso más allá de los colores después no hablemos de los colores ahora porque pensemos que es blanco y negro para hacerlo fácil después le metemos los colores pero hay otro más fundamental que es que tiene que ver con el cine con Ah que el desfasaje de las imágenes el cerebro la interprete como en movimiento ponele perfecto perfecto muy bien es eso hay una cosa que es este lo que se llama la persistencia retiniana o sea en la retina la imagen persiste durante un tiempo que hace que nosotros veamos movimiento claro que si te ponen muchas imágenes o sea demasiado rápido como que no claro la persistencia retiniana es la que por ejemplo es la que hace que esta sucesión de cuadritos que están acá yo lo vea como un caballo que está galopando o trotando la persistencia retiniana es el fenómeno óptico detrás del cine y de la televisión si lo buscan persistencia de la visión es la que fija el número de cuadros por segundo que uno se banca para no ver algo como separadas como imágenes separadas ven por ejemplo acá dice 10 imágenes por segundo generalmente 24 la televisión usa 29,97 fotogramas por segundo 25 en Europa se dan cuenta bueno y o sea es un número que tiene que que está impuesto por nuestra por nuestros receptores porque nosotros somos los que vamos a ver y entonces queremos ver algo en movimiento o sea como como se ve acá ¿no? como están viendo el caballito este este caballito ¿cuántas imágenes por segundo serían necesarias para que no notemos la diferencia? creo que creo que 30 ya está o sea con 30 ves un movimiento fluido 30 frames por segundo ya es algo suficiente claro pero digo para que ya no puedas notar si sube creo que 10 pero depende del observador después hay que buscarlo pero es una cosa así es un determinado no sé por ejemplo 20 fotogramas por segundo 10 pongamos 20 como para sacar un numerito 20 fotogramas por segundo entonces fíjense que ahí eso determina una frecuencia ya es una frecuencia que no tiene que ver con las frecuencias de audio tiene que ver con que en un vigésimo que en un segundo tengo que cambiar 20 veces la imagen ¿no? ahora también está bueno para entender los nuevos aparatos que vienen con nuevas tecnologías si te dicen 60 frames por segundo la pantalla o 120 hertz que es lo que algunos monitores tienen ahora claro tal cual 160 ahora claro pero ahora fíjense una cosita que lo que les quiero hacer notar es que esos por ejemplo tendría que decir a un segundo lo divido en 20 y eso me daría o sea sería 20 ciclos por segundo o sea 20 veces por segundo tengo que cambiar pero ojo tengo que cambiar una pantalla y una pantalla ahora hay otro truco atrás de la pantalla ¿cuál es? ir cambiando tipo pixel por pixel perfecto es ir cambiando los píxeles y entonces ir cambiando los píxeles es fundamental saber cuál es el número de píxeles que tengo que cambiar entonces ¿cuál sería el número de píxeles? y depende de la resolución de la pantalla y depende de cuán grande sea entonces si tengo una pantalla como de no sé empecemos hay que ir y ver la especificación técnica supónganse que tengo una pantalla que tiene una resolución de de mil por ochocientos no sé o sea tengo mil por ochocientos serían ochocientos mil píxeles que tengo que cambiar en veinte veces por segundo entonces fíjense que empezamos a llegar y además a cada uno de esos píxeles que tengo que cambiar veinte veces por segundo a esos que dije ochocientos mil píxeles fíjense que nos estamos yendo cada vez a frecuencias cada vez más grandes por eso la frecuencia de la portadora y esto está relacionado con la pregunta de Candelaria fíjense que si queremos transmitir más información que evidentemente en una pantalla de televisión hay más información que en una señal de audio tengo que ir a portadoras más grandes para que las moduladoras sean más chicas ¿ven? para que entonces me va a dar un ancho de banda también más grande porque la portadora va a ser más grande y porque las señales de la moduladora son más grandes entonces cuanta cuanta más bueno esta cuenta la podríamos seguir y tendríamos que tener los resultados técnicos los datos técnicos a mano para agarrar un monitor y después también habría que tener en cuenta los niveles de grises en que si fueron blanco y negro que queremos y eso me va a dar la amplitud de la modulación de cada píxel y después está lo que dijo Marcos de los colores también de que tendríamos que tratar a ver cómo hacemos con los colores que bueno hay otro truco atrás que es que se dividen en tres en una base de colores y entonces eso me lleva a amplitudes de la portadora cada vez más grandes ¿por qué? porque la moduladora ahora tiene cambios muy rápidos y tiene mucha información y entonces esto también está escrito en esta teórica y pasó sin pena y sin gloria porque no se entendía y era quizá por eso está muy bueno que la hayamos visto otra vez y es esto cuanta más información más frecuencia bueno acá está va dicho incluso para televisión las frecuencias están impuestas por el número de cuadros por segundo el número de píxeles de cada cuadro el número de colores y aumenta la frecuencia de la moduladora máxima y aumenta el ancho de banda y hay que ir a mayores frecuencias portadoras y entonces cuanto más info más frecuencia por eso se intenta cambiar el paradigma de transmitir en frecuencias bajas bajas en estas frecuencias y pasar a transmitir bueno por fibra se transmite a las frecuencias de la luz porque permite me permite transmitir mucha más información por lo que vimos recién con este ejemplo este ejemplo además muestra eso creo que lo lindo es que este ejemplo muestra eso que hay una necesidad tecnológica de ir cada vez hacia mayores frecuencias y salir de la y haber pasado de la televisión aérea que era 400 MHz una cosa así o 20 o 30 en las más antiguas y ir cada vez hacia mayores frecuencias porque me permite poner más modulación y más modulación quiere decir poner más resolución poner más cuadros por segundo poner más colores no sé sonido de mayor calidad todo eso y entonces una pregunta hablando de fibra óptica vos habías mencionado de esta clase que la fibra óptica era un medio no me acuerdo si era esta u otra que era un medio muy dispersivo ¿cuál sería una buena aproximación para la fibra óptica? o sea para la velocidad de fase en la fibra óptica ¿para la? velocidad de fase en la fibra óptica ah bueno trabajar que el ancho el ancho de banda que tener diseñar la fibra óptica porque ahora la podés diseñar diseñar la fibra óptica de manera tal que la como está viajando este producto ¿sí? vos vas a querer que la que las frecuencias que están en este ancho de banda en este ancho de banda ¿sí? entre la portadora menos la máxima de modulación y la portadora y la máxima de modulación por más complicado que sea el a ver si creo que tenía un dibujito así acá está por más complicado que sea la relación de dispersión ponele que sea esta la relación de dispersión de la fibra óptica asegurarme que en este ancho de banda esto lo puedo aproximar por una recta ah ok entonces lo que harías en realidad no es tipo vos tratar de hacer una buena aproximación matemática sino construir la fibra óptica para que tu problema sea fácil aproximar claro si hoy en día la tecnología está hecha que ya podés diseñar casi bueno podés diseñar cosas nano con muy buena calidad y entonces podés diseñar buenas fibras ópticas para que tenga tramos así que se puedan usar en el rango en que las voy a usar sean casi lineales si y entonces bueno eso hace que que no se deforme la señal perfecto bien bueno bueno genial ahora yo quiero construir mi fibra óptica como en algún laboratorio se hace fibra óptica bueno la fibra óptica ya pasa a ser si hay bueno hay 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 laboratorios que investigan en fibras ópticas porque hay fibras ópticas para aplicaciones eh muy especiales por ejemplo la fibra óptica que se usa para el cableado de internet por ejemplo que llega a las casas eh no puede ser no 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 sirve para transmitir grandes intensidades porque si uno quiere transmitir grandes intensidades se puede quemar el material entonces por ejemplo si yo quiero transmitir potencia de un láser de alta potencia tengo que tengo que meter en algo parecido a una fibra óptica que eh que confine a la radiación pero que no tenga casi material adentro tipo tipo un caño antes en las microondas se usaban cañas cañas metálicas que confinaban la radiación pero se usaban pero eran frecuencias chicas es decir la longitud de la onda del orden del milímetro eh en cambio con la luz que son tan chiquitas hay que tener especie de fibras que estén lo más vacías posibles y entonces el confinamiento se logra recubriendo con materiales que tengan bandas prohibidas es decir que que no dejen salir porque tienen bandas prohibidas pero bueno eso ya es meterse en otro tema ¿no? acá me parece que ya la clase de hoy se está terminando porque son las once y bueno si quieren hacer alguna pregunta ¿le sirvió lo que hicimos de repaso así de esta parte? ¿o se quedó un punto? me sirvió bastante no me quedaron claras no había ¿sí? ni me había acercado a entender antes una pregunta Ricardo durante la semana ponele que estamos reviendo los temas si nos surge alguna duda teórica ¿puedo preguntar por el campus? o sea no algo muy largo pero algo que nos surja una duda ¿se puede preguntar durante la semana? sí genial hay un hay una parte de consultas teóricas si 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 me llega la notificación genial si me llega me llega me llega no lo voy a querer ver pero si me llega no no está bien bueno hola Magali Ricardo respondiendo preguntas por mails tipo flash no no depende 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 las ganas que tenga este estás muteada Magali ah sí sí no estaba esperando a ver si genial bueno estamos grabando todavía aviso ahora empieza la transición que hablamos de pavadas nosotras nosotras nosotras